Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Adrenalina y seguimos con la información. Jerónimo Amione dijo que las ausencias de cinco seleccionados no serán pretexto para enfrentar a Toluca con la mejor actitud y con ganas de retomar el camino del triunfo en el torneo Apertura 2013 de la Liga MX para Cruz Azul. Vamos a escuchar. Fue difícil, no me esperaba una derrota contra Querétaro, creo que era una buena oportunidad para subir ahí al primer lugar, me parece, pero bueno, creo que es parte de esto, un pequeño tropiezo, pero tampoco hay que hacer dramatismo, yo creo que fue una caída que no tenemos que saber levantar y pelear ahora el domingo con Toluca. No, la cabeza está intacta, sabemos perfectamente que es fútbol, puedes perder, puedes ganar, puedes empatar, a lo mejor sí, como te digo, yo no me lo esperaba en la persona la derrota, pero yo creo que es un buen momento para saber que hay equipos que tienen complicados y que no me puedo confiar de nada y de nadie y saber revertir esa situación. Increíble. Mientras Rebeca decía que iban a estar con la mayor actitud, la pista del entrenamiento de cruzación estaban haciendo cocodrilitos de acostado.